Venimos a capturarles dos clit aquí en esta zona. Aquí donde estamos es la loma de los postes. Así le decimos porque hay dos postes aquí atrás. Toda esta es la barranca de Tio Santa. Todo esto, todo esto. Aquí ya enfrente es la loma del Isclal. O el rincón del Isclal, así se le dice. La que se ve hasta la parte de atrás es el Ota Tal. La zona de los tarros, aquí miren aquí. Y atrás de esa zona, la mata verde. Todo ese río nosotros les hemos compartido contenido. Y venimos aquí a compartirles un clip para decirles algo. La tarde de ayer nosotros compartíamos un... clip que alguien nos compartió. Es muy pequeño, unos 40 segundos. En el que se ve un aoyaque que mataron en esta zona. Yo le decía a alguien que no podemos decir el nombre porque la gente se ofende. Así es que aquí les comparto, miren, toda esta zona. La barranca de Tio Santa. Y ahorita vamos a ir a caminar al mero, al mero, al mero, a la mera punta de la, de la loma esta, del peñón este. Para de allí compartirles. Y ahí decirles la zona donde lo mataron. Esta es la loma, miren. Como les dije, venimos a la mera punta de esta... Ahí quédate, Maya, ahí quédate. Venimos a la mera punta de esta loma. Es que la perra estaba bien cerquita del bordo. Quítate, 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 quítate. Entonces, amigos, yo les decía eso. Compartí la tarde de ayer... Un clip. De alguien que mató un naoyaque. Y decirles que fue en esta zona. Por aquí. Y no podíamos decir el nombre, como yo les dije también, porque... Pues hay quienes se ofenden. Y no entienden. Que la verdad es... Hay que admitir que es un animal bonito. El naoyaque, la verdad es que es un animal bonito. Tiene colores bonitos, llamativos. Pero también hay que reconocer que es un animal muy peligroso. Al menos a mí, a mí, me han matado dos perros un naoyaque. Me mató un perro que se llamaba Alfrijol. Y otro que se llamaba... Otra que se llamó La Maya. Que algunos de ustedes conocieron. Ya se vino el agua. Entonces... Esta persona... Pues bajó a lo suyo. A trabajar. A sembrar unas matas de maracuyas. Por aquí. Porque si usted le pone atención al video... Es... Se escucha el ruido del río. O sea, fue por allí. Andaba trabajando. Y de manera divina... Esta persona pudo ver. No te acerques, Randy. No te acerques. De manera divina, esta persona pudo ver el... El naoyaque. Y... Pues... Eliminarlo antes de que el naoyaque lo atacase. Porque el naoyaque tiene eso. Que es muy peligroso. Se vino el agua. Y estamos un poco lejos de la casa. Así es que amigos, yo ahí les comparto eso. Y les digo... Si usted no es gente del campo... Quizás no entienda esto. Y cuestione. Que alguien dijo, dice... Los más peligrosos son los de dos patas. Haciendo referencia... Pues a nosotros los humanos. En realidad, no es que nosotros seamos peligrosos. Bueno, yo difiero con ese punto de vista. No es que seamos peligrosos. La gente... La gente del campo aquí sale a sus labores. Todo para allá está bien bonito, miren. Pero aquí no podemos... La gente del campo sale a sus labores. Y al ir trabajando, chapeando, como decía mi primo Fernando. A quien le mandamos un saludo. Se los encuentra. Entonces sucede eso. Ahí ya se ve la zona, miren. Fue por allá. Y este... Entonces, si usted llega a ver ese contenido. Y... Quiere dejar algún comentario allí que sea... Pues quizás despectivo. O quizás ofensivo. Lo vamos a eliminar. Y eso digo... O lo vamos a eludir. No eliminar, sino eludir. Porque nosotros no compartimos el video con la intención... ¡Qué bárbara eres, Maya! ¡Quítate! Ah, sí, me echan nombre. La perra así no mide el peligro. Nosotros compartimos el video sin la intención. De presionar a nadie. Sino... Simplemente... Compartir las cosas que pasan en el monte. Así las cosas, amigos, eh. Ahí les compartimos. Miren, aquí esta zona. Que todos tengan un excelente día. Pinta para ser un día lluvioso. Aquí en nuestra comunidad Pimelteper. Bendiciones para todos. Y gracias por apoyarnos. Bueno, vamos a tratar de enseñarles... La barranca de Tio Santa. Miren. Toda esta, la barranca de Tio Santa. Y vamos a pasar aquí en medio del monte. Para enseñarles también... Un poco de este lado. ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate! Es que la perra me sigue. ¡Maya! ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate! Miren qué lugar tan más bonito. ¡Ahí quédate, Maya! ¡Ahí quédate! Y es que la perra no mide el peligro. Es un animal, pero no... No te acerques, Randy. No te acerques. Miren cómo ha cambiado todo. Todo bien verde, verde, verde. Bendito Dios. Ya para acá, ya no es lo de Tio Santa. Ya para acá... Es la loma del palo verde. No se puede compartir ya porque está cerrado y... Está nuboso. ¡No manches! Viene ya un corte de agua, mira. Bueno, amigos. Así las cosas, ¿eh? Nos vamos porque... Aparentemente se va a venir la lluvia más fuerte. ¡Randy! ¡No te acerques! Está bien alto aquí. Miren, mi perro se acerca. Así las cosas, amigos, ¿eh? Miren, miren. Ahí tienen un poquito la barranca de Tio Santa. Saludos para todos. Y... Gracias, de verdad, por... Gracias por apoyarnos. Un saludo para Torres Guillermo. Y para Rafael Mantenimiento. Y para todos aquellos y aquellas que lleguen a ver nuestro contenido. Nos vamos porque se está viniendo más fuerte el agua. Miren esta. Esta nosotros le decimos canelita. Lo que tiene es que es muy olorosa. Huele muy bonito, muy bonito. Un saludo para Gonzala... Gómez. Alguien que nos mira en la distancia, en el estado de Nayarit. Esta orquídea se caracteriza porque tiene un olor muy bonito. Huele riquísimo. Puedes venir llegando aquí. Y puedes sentir el olor antes de llegar. Les compartimos esa. Miren esta cícada. Está bien cenizo aquí porque les digo que está bien lluvia. Está... La mañana está bien nublada. Miren. Es una planta bien bonita. Bien bonita. No me disculpo porque está pero bien cenizo. Bien cenizo. Esta bonita también es mi malla. Malla. Y a la mía. La tengo amarrada porque si no se me larga. Aquí hay una zona en la que hay mucha zorra. Y bien que sabe. ¿Va que sabe mía? Miren. Esta es otra que también. Pero esta florea amarillo. Y estas ya florearon. Estas florean antes de que entre la seca. Nos vamos amigos porque se está viniendo el agua. Miren. Según venimos nomás de rápido aquí a la loma de los postes. Y nos agarró el agua miren. Les decía que era una mañana muy lluviosa. Pintaba para una mañana muy lluviosa. Un saludo. Para Socorro Leiva. Para Lucía Mota. Para Hermia Ayala. Para Margarita Leiva. Margarita Jiménez. Para Martínez Isa. Para Roberto Moreno Carreón. Para Rafael Mantenimiento. Para Torres Guillermo. Para Genaro. Hasta el estado de Chiapas. Para María Galván. Y para muchísima, muchísima gente que nos mira. Para Leonardo Arroyo también. No tengo, se me olvidó el nombre. Pero hay un amigo que nos escribe y nos dice que nos ve en Chicago, Illinois. No recuerdo si es Mario. Mario, algo así. Para Alberto también. Quien nos ve en Estados Unidos. Un saludo para todos ellos. Un amigo que me escribió y me dijo también un saludo para Michoacán. Se me olvidó su nombre. Pero él, pues claramente nos dio a entender que él nos está mirando en Michoacán. Mucha gente que nos mira en diferentes lugares. Algunas ciudades de nuestra república. Y algunos otros países. Por ejemplo, como Alixa. Cristina Núñez es una amiga que nos mira en la república de El Salvador. ¿Te gusta el agua, Maya? Le gusta la Maya, mira. Margarita Leiva es una amiga que nos mira en la república de Argentina. Mucha gente que nos mira también en la república de Venezuela. De Colombia. De Honduras. De Nicaragua. De Costa Rica. Me sorprendió porque Costa Rica es un país que tiene muchísimo. Y hay gente que mira nuestro contenido. Y bueno, también les agradecemos. Un saludo también para Alan Leiva. Me estoy acordando de alguien. Alan Leiva. Y muchísima, muchísima gente. Que nos hace el favor. Miren, esto fue la... Aquí está, es mi casa, la casa de los bambús. Pero miren, este bambús. ¿Ustedes creen que se me secó? De tan fortísima que estuvo la sequía. Se me secó. Es impresionante. Así es que saludos para todos desde aquí, desde Pinoquepés. Esta tierra bendita de Dios. Una mañana muy lluviosa. Miren. Bendito sea el Señor. Así las cosas, bendiciones para todos. Y que todos gocen de paz, de alegría, de felicidad. De dicha. Hay un pasaje de la escritura que dice, sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros y las obras de nuestras manos confirma sobre nosotros. Mi casa, miren. Vente mía. Ya nos vamos. La casa de los bambús. Porque vamos a la reunión a las doce. Y dice, sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros y las obras de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y vuelve a decir lo mismo, sí Señor, las obras de nuestras manos confirma sobre nosotros. Como yo les he dicho, tenemos, todos necesitamos la ayuda del respaldo del Señor en nuestros matrimonios, en nuestros negocios, en nuestras empresas. Entonces, en todo y por todo necesitamos el respaldo del Señor. Así es que nosotros nos reunimos a las doce. Miren cómo se ve la laguna. Nosotros nos reunimos a las doce y hay otro pasaje que dice, buscada a Jehová y su poder, buscada al Señor y su poder, buscada su rostro continuamente. Dice, háganlo, háganlo continuamente. Así es que hay que buscar de Dios. Bendiciones para todos, eh, y muchísimas gracias. Bueno, vamos a cortar porque aquí hay música. Y la música nosotros no tenemos los derechos de esa música. Gracias. 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 Gracias.